¿Y las víboras por qué? Las víboras porque me dijeron, fui a hacer una lectura de mi carta maya, y pues bueno, yo soy mexa papi, entonces cuando me dicen que la serpiente es mi animal de poder y es mi animal guardián, yo dije como, puta, pues está muy cabrón, porque justo me lo dijeron, fue hace como unos cuatro años, tres, cinco años, por ahí, más o menos. Me lo dicen, este... y yo acabo de grabar un video musical que se llama Regálame, que es una canción que saqué hace unos años con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, son los productores de Despacito. Entonces, saco esta rola, y en la rola yo le dije a la producción así como, oigan, quiero un animal exótico, porque por el concepto del video, se supone que estaba en una mansión, y la madre, dije, quiero un animal exótico, y la producción me consiguió una víbora, un pitón así amarillo, y yo dije, madres, ¿no? Y después del styling del video musical, me llevó una playera con una serpiente, y luego yo acabo de comprar unos tenis que tenían unas serpientes, literal, pero así, eso fue antes de que me leyeran la carta. Entonces, grabo el video, pum, pasa, ah, güey, pues estuvo chingado, gracias, no sé qué. Y a la semana... El pitón aquí lo traigo. El pitón, ahí está en la mesa. Ah, que por cierto, también subiste una foto, también subiste una foto donde se veía. Sí, sí. Donde se veía. ¡Ah, el pitón! No, hay una foto, hay una foto real, todo el mundo lo dice, ¿qué onda con Mario Bautista? Está pero bien potente. Y eso fue a los 19, papá. De ahí se siguió desarrollando todo. Y eso fue a los 19. ¿Todavía crece a los 19? Sí, sí. ¡Claro, mira! ¿Cómo que yo a los 16 ya habría valido más? No, no. Pero entonces, pues nada, que cuando me dicen esto, yo me cagué porque literal fue como... Acabo de grabar un video musical y literal había... Me dijeron, cuando se presenta tu animal guardián se presenta en números de tres. Y yo dije, oh, shit. Y de repente, ya reflexionando... La playera, el tenis. Exacto. Pero no me acordaba de la playera, no me acordaba de los tenis, ¿no? Entonces fue como que, no mames, pum. De regreso a mi casa, me pongo a pensar, pongo el video y veo la serpiente y de repente veo que tengo la playera también con una serpiente y digo, madres. Y luego veo los tenis y digo, mames, son los de Quetzalcóatl. Tenía Quetzalcóatl ahí y dije, no. Y luego me dijeron que estaba conectado de cierta manera con Quetzalcóatl. Y yo dije, no, no lo puedo creer. Entonces de ahí salí literal de la carta maya y aquí está el centro como pues, está en el mero centro, ¿sabes? En la nuca aquí que entre el poder de Quetzalcóatl y pues nada, fue algo que me cambió. Entonces por eso me hice estos tatuajes también en las muñecas porque siento que las herramientas más cabronas que tenemos como humanos son las manos, ¿no? Las materializadoras porque son con las que moldeamos, con las que hacemos, con las que creamos, con las que cortamos, con las que pegamos, con las que... Y dije, puta, pues las manos son un instrumentazo, ¿sabes? Y dije, no, pues me las quiero poner porque si es mi animal guardián, me la quiero poner protegiendo mis manos y que esté en tres, o sea, que venga en combo de tres. Entonces, por eso esos tatuajes. Oye, y cuando te dijeron y te leyeron la carta, te dijeron que la víbora, bueno, era... La serpiente. La serpiente. Sí, sí, sí. Era la protectora. ¿Ha habido algún momento donde te has sentido en tu vida que te tienes que proteger? Que digas, no sé, me siento raro, eres muy de energía, siento que alguien me está tirando mala onda o esta situación no me está gustando. En algún momento de mi vida puede que... Lo pude haber sentido así, más no lo sentí así, pero sí llegó un momento de mi vida dentro de mi carrera artística que tenía alrededor a personas que no eran las adecuadas, ¿sabes? Porque fue mucho, como dices, fue mucho el éxito, fueron muchas las cosas, de repente se llenó mi vida de personas porque había muchas responsabilidades. O sea, tenía 17 años, ¿sabes? Y pues de repente te dicen, toma, tienes una empresa que trabajan 30 personas y esas 30 personas son 30 familias que dependen de lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, es como que mucha responsabilidad a los 17 años y entonces yo empecé a contratar mucha gente para que me ayudara con todos los rubros y pues bueno, la vida te va enseñando, ¿no? La vida, uno va aprendiendo, son lecciones que le manda la vida para prepararlo, para preparar el camino de cada uno y pues sí llegó un momento en el que yo cuando volteo a ver esa parte de mi carrera y ese momento de mi vida, digo como wow, necesitaba, o sea, me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos, estaba enfocado solo en el trabajo, solo en el trabajo, solo, solo, solo trabajo, solo trabajo y entonces estaba rodeado de personas, como estaba 24-7 yo pensando en trabajo, pues estaba rodeado de personas que estaban pensando 24-7 en trabajo y pues sí, yo creo que en ese momento de mi vida sí necesitaba protección pero de ahí en fuera, no, he tenido una vida pues que valoro mucho y que agradezco mucho. Qué bueno. Oye, la infancia, ¿cómo se llevaban? Bueno, me decías que se había mucha testosterona, tres hermanos, se peleaban, ¿había mucho golpe o no? Sí, sí, no mucho golpe pero sí había golpes y sí había peleas y había rounds y había de que, ¿sabes? Pero también así como había eso, había momentos increíbles y nos sentábamos a echar las retas siempre. ¿Qué jugaban? Era Gears of War, es un juego para Xbox 360, literal. Sí, sí, un poco, yo vi conozco que tan grande. Qué bueno, mi Jordi, porque... perdóname, cabrón. y... el X-Kent, ¿el X-Kent? ¿el X-Kent? ¿el X-Kent? con eso, agarramos todas las almohadas de toda la casa, mis hermanos y yo, juntábamos todos los sillones de la sala, así... entonces teníamos como todo un sillón gigantesco, echábamos todas las almohadas de la casa y echábamos todas las mantas, sábanas, todo, y nos metíamos ahí y poníamos series y ahí nos metíamos a ver series, nos poníamos a jugar Xbox, ¿sabes? es como que... ¡Qué chido! Increíble, increíble. O sea, siempre... ¿La casita Cubidú? La casita Cubidú, porque había unas caricaturas, pues éramos morritos, ¿no? y había unas caricaturas que se llamaban los cubitos Cubidú, que eran como de Discovery Channel, una cosa así, no me acuerdo muy bien, eran unos cubitos de colores y era como que, ah, creo que tenían una casita Cubidú, creo que lo sacamos, ah, bueno, lo sacamos de ahí, porque, ¿sabes? pero, pero sí, así se llamaba. ¡Qué chido! Tus papás... De hecho, o sea, mis papás son, en cuanto a relación, la pareja que es así, mi meta, ¿sabes? son como la visión que... Es lo que yo quiero crear en la vida, ¿sabes? lo que yo quiero tener en la vida, una relación así, porque, de verdad, ahora que soy consciente y volteo a mi pasado y puedo reflexionar acerca de lo que viví, mi infancia, me encantaba mucho, todas las noches, todas las noches, de verdad, mi mamá a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, riéndose de los chistes de mi papá, o sea, nosotros en el cuarto, ¿sabes? de que nuestro tío iba o ya dormido, ¿sabes? ¿Sí está seguro que de lo que se reía? Espero que sí. ¿Era de los chistes? Pues 3 de la mañana, cuarto cerrado, dime por favor, ¿qué de los chistes? Mi papá, te lo juro, es una máquina de chistes, así en el aire las compone, ¿sabes? O sea, literal, o sea, si yo saqué algo cagadito, fue de mi papá, ¿sabes? Entonces, este, siempre trae mamá muerta de la risa y pues desde morritos, desde morritos, era como que nos levantaban en la noche así de que, mamá, ¿qué pedo tú estás cagando? Ay, es que tu papá, sus tamales huacaqueños y sus mamá, y entonces, pues estaban pasándosela bien y ahora, bueno, obviamente nosotros era como que, ah, ok, ya nos metíamos a nuestro cuarto, pero, pero ahora que lo veo, ya desde una perspectiva más consciente y ya grande, digo como, puta, qué chingón, ¿sabes? Yo quiero eso. Claro, qué chido, pues sí, porque además, uno aprende mucho de la pareja según lo que está viendo en su casa. 100%, ¿no? No, tienes ya lo que vi yo, pero, no, y real, real sí, pero qué padre que puedas, este, que puedan tener esa, pues ese ejemplo, oye, y eso que dices de cagadito y de chistoso, este, lo llevabas también por ejemplo a la escuela y así. Sí, 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 siempre era el alumno que regresaba con todos los sellos así de, que cotorro, ya sabes, la maestra que te pone en el diario, este güey habla mucho, habla mucho, habla mucho, a unos profesores les zurraba, a otros eran como que le decían a mi mamá, mi mamá siempre me cuenta, ¿no? Como que, este, la Miss Marisa, cuarto de primaria, Miss Marisa, le mando un beso gigantesco, no sé si está viendo esto, pero si está viendo esto, del Queen, del Queen, del Queen, sí, del Queen, no de la Queen, del Queen Mary School, sí, 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 no manches, no, 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 me pongo el sello de él, estaba muy bien, la Miss Marisa, no, 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 la puedo tomar donde sea, y eso está muy bien, hasta la oficina se la puede echar una persona, pues es como otro, es como otra bebida, oye, pero bueno, tú es con la Miss Marisa, ¿qué te decía? No, le decía a mi mamá, le decía a mi mamá de que, hey, le pongo el sello del cotorrito a Mario, pero la verdad me encantan sus chistes, usted déjale, ni lo regañe, así, mi mamá le decía como que, ya sabes, no me decía nada en ese momento mi mamá, pero ya cuando crecí, me dijo que la Miss Marisa le comentaba eso. Oye, no te ponían el sellito, porque, digo, igual nos ven en muchos países, pero aquí en México se estilaban los sellitos, había uno de la abejita que era, es trabajador. Es como trabajador, sí, 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 y había otro que era de un cochinito que trabaja sucio, y un cerdito, mamá, no te ponían el cerdito. Sí, me tocó los sellitos de animalitos, te digo, el loro, me lo pusieron, ese era mi sello, el loro, el loro, el loro, más que abejita y que cochino. ¿Sabes que estaría chido que hagas algún producto o proyecto, tú que produces tanto, con el logo del, sello, con esos sellos la gente los recuerda, los chavos los recuerden, todos los recordamos. Me gusta. Digo, en algo, no estoy diciendo de portada de un sencillo, no sé, pero igual puede ir de algo.